Bueno, yo les voy a presentar el taller 1, la parte 1. Tenemos las 3 integrales, la primera definida de 0 a 1, que es la integral de x cubo partido por raíz de x cuadrado más 1. La segunda integral es una integral de x cubo por alto cotangente de x por dx. Y la tercera integral es 1 partido por x cuadrado menos 3x más 2 de x. Esta es la parte 2, la cual nos pide graficar con geogedra y calcular la suma superior de f con respecto a una partición p de n. 5 intervalos utilizando geogedra y utilizando golf para la alfa para calcular esa integral. Bueno, eso no lo pude servir porque no pude poner geogedra bien esa parte de geogedra. Pero acá está la, estoy utilizando golf para la alfa de resolver la integral definida de 0 a 2 de f de x. Lo podemos volver atrás para poder desarrollar la primera, ahí mismo. Aquí mismo vamos a resolver nuestra primera integral. Bueno, que es una integral de... Un segundo, un segundo, un segundo. Bueno, es una integral. Una integral definida de 0 a 1 de x cubo partido raíz de x cuadrado más 1. Bueno, primero vamos a resolver la integral, después nos vamos a preocupar de la definición de los puntos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, va a ser cambiar esa raíz a x cuadrado más 1. Esto es la manera de dar un medio. Entonces transcribimos, nos queda la integral de x cubo partido de x cuadrado más 1. Todo esto le da 2 medio. D por d de x. No nos olvidemos que es una integral de 0. Al tener una... ¿Cómo se llama? Esta integral, vamos a hacerla por sustitución. Y vamos a decir que u va a ser x cuadrado más 1. ¿Ya? Y vamos a decir que du va a ser igual a 2x d de x. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte de la sustitución? Ahora para poder sustituirlo. Y ahora vamos a sustituir, vamos a decir que x cuadrado es igual a 1 menos 1. Para tenerlo presente por si lo ocupamos más adelante. Bueno, entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a decir que 1 medio. Vamos a sacarlo afuera de la raíz. De que sea de la integral. Y vamos a sustituir la sum. Arriba diríamos que es 1-1. En la parte de abajo sabemos que es 1. ¿Ya? Mejor dicho, vamos a volver atrás y esto le va a 1 medio. ¿Ya? Por d de x. Y acá podemos separarlo en dos partes. Podemos decir que 1 medio por la integral de la integral de u partido u elevado a 1 medio por la integral de u elevado a 1 medio. Pero bueno, menos u partido u elevado a 1 medio. Y todo esto por... Y todo esto por... D... 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 ¿Ya? Bueno, miento. Aquí me quedo que esto es por d de u. Estamos... Vamos, sustituimos... Sustituimos... Disculpe. Sustituimos el d de x por d de u. Entonces sería por d de u. Y acá igual. ¿Cierto? Y como tenemos una recta, podemos hacer dos integrales. Hacemos una de u partido... Vamos a ponerla como raíz y vamos a volver a la raíz para simplificarla. Raíz de u. Raíz de u. Menos u. Raíz de u. Cuando separamos dos integrales, estas dos raíces por d de u. Estas dos integrales las multiplicamos. Por la norma de los signos. Eh... A ver... A ver. El que estamos ahora... Lo que podemos hacer acá ahora es sacar esto para arriba, si está elevado un medio nos quedaría un medio, integral de un medio, integral de un elevado a un medio, menos un elevado a un medio. Y ahora sustituimos. Sabemos que esto, si lo resolvemos, nos quedaría un medio por un medio más uno. Un medio más uno es tres cuartos. Un medio más uno serían tres medios. Tres medios, perfecto. Le sumamos acá, le sumamos uno para poder integrar y acá igual le sumamos uno, ¿cierto? Entonces tenemos u elevado a tres medios, partido tres medios, menos u elevado a menos, menos un medio más uno es un medio. Acá, como tenemos un menos más uno, menos un medio más uno, nos quedaría u elevado a un medio, ¿cierto? Partido un medio. Y eso más la constante c. Pero en este caso no la vamos a poner, porque como dijimos al principio era por parte, necesitamos colocar la u. Porque ahora vamos a sustituir. Vamos a volver al comienzo. Vamos a... Vamos a dar vueltas todas estas y vamos para seleccionar. Vamos a guardar la u. Quiero cortar un pedazo para hacerlo, conseguir uno de los ojos. ¿Puedo pasar esta otra boca? Muy bien. y ahora repasamos un medio damos vuelta el tres medio nos quedan dos por un elevado a tres medios ¿cierto? partido tres menos dos por un elevado a un medio perfecto acá como está multiplicando podemos decir que anular este nos quedaría u elevado a tres medios partido por tres menos u elevado a un medio y eso u elevado a un medio a ver a ver a ya acá para continuar resolviendo lo que podemos decir que este u es u más podemos dividirlo en dos u ¿cierto? podemos decir que un u está elevado a un medio y el otro u está sin nada ¿ya? ¿no? ¿no? ¿no podemos hacer eso? ¿no ? ¿no? ¿no ? ¿no? ¿Cuándo vale eliminar eso? Subrimir. Ya. Entonces, no puede... Me lo dice hacia acá. Entonces, decimos un medio por dos tercios, ¿cierto? Ya, dijimos que arriba eliminábamos los dos. Nos quedaba u elevado a tres medios. Y... Lo que sí podemos hacer para que podamos simplificar es su elevado a un medio por u. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? ¿Cierto? ¿Ah? Para... Porque después podemos dejar la u afuera. Y por aquí. Podemos multiplicarlo. Para ir simplificando el ejercicio. ¿Ah? ¿Por aquí? ¿No? Así lo hice ahí yo. Para que se vea más bonito, se supone. Se vea más entendible. Esto tiene un número. O sea, va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. Ya, entonces... ¿Qué es lo que sabes yo en realidad? ¿Ah? ¿Cuánto vale el grupo? Claro. U... U... es igual a x cuadrado más uno. Bueno, entonces lo vamos a reemplazar en este mismo... así como lo tenemos... ¿Sí? ¿Ah? Ya. Ya. Entonces vamos a reemplazar. sabemos que... sabemos que... sabemos que u es x... eh... x cuadrado más uno. Ya saben eso. Decimos que x cuadrado más uno. ¿Cierto? eh... elevado a tres medio. Partido tres. Menos... x cuadrado más uno. Esto elevado a un medio. Y tomamos... Dijimos que al principio estaba definida por una integral entre cero y uno. Lo primero que hacemos... tomamos el cero. Y lo reemplazamos donde están las x. Nos quedaría lo siguiente. Esto se anularía... Esto se anularía... y quedaría uno... elevado a tres medios. Partido tres. Menos... uno... elevado a un medio. ¿Cierto? Eh... ¿Puedes ir al lado por favor? Y esto... Un tercio en uno. ¿Ah? Un tercio en uno. Sería... un tercio menos uno. Este resultado... para poder sacar esta integral definida... eh... lo tenemos que sumar... a lo que nos da... reemplazando en uno. Ahora ya lo reemplazamos en cero. Ahora esto lo hacemos uno. Y decimos lo siguiente. Decimos... uno... elevado a dos... más uno... elevado a tres medios. Nuestro partido tres. Menos... uno... elevado a dos... más... uno. Y todo esto... elevado a un medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está bien? Primero por la sustitución que tenía posteriormente. A ver... volvimos atrás. Ya. Eh... un minuto. Ya estaba acá. Tenemos que... uno por uno. Entonces... uno cuadrado... más uno... elevado a un medio. Y esto me daría... menos... dos... elevado a tres medios... partido tres... menos... dos... elevado a un medio. Resolviendo esto... nos daría el resultado... de la integral... definida entre 0 y 1. Ahora pasamos a la parte B... del ejercicio... que es una integral de x cubo... por arco tangente de x... d de x. En este integral... ocuparemos la fórmula... eh... una... 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 integral... vestida... de... es... mejor... Deja empezar... Deja empezar... comienza a hacer parte... Eh... eso... Ya? Ya. Esperen... me da ni... Eh... esta es la fórmula la hagamos por parte bueno menos integral si lo voy a sustituir de nuevo porque sabe que me quedo muy feo para que lo intentamos una 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 un B por integral de B de bueno sabiendo esto vamos a definir variables dentro de nuestro problema vamos a definir U de B de U y B bueno vamos a decir que vamos a definir U como el arco tangente como el arco tangente de X cierto vamos a definir de B como el Q que encontramos el XQ el XQ bueno vamos a definir de U y B por por de U sería 1 partido de U 1 1 partido 1 más X cuadrado y me falta tenemos U de U de B y me falta B ya que sería X elevado a 4 partido 4 cierto y ahí tenemos todas las variables que vamos a utilizar para desarrollar nuestro ejercicio y ahora lo reemplazamos la integral de X cubo pero dijimos que X cubo era de B es la integral de B lo ordenamos arco tangente de X arco tangente de X dijimos que era U por U y nos faltó el no estoy mal un segundito dijimos que el X cubo no era B vamos a reemplazar el X cubo tenemos que reemplazarla como X cubo tenemos que reemplazarla como X elevado a 4 cierto partido 4 como ve por el arco tangente tenemos que reemplazar aquí vamos a utilizar la fórmula ya entonces tenemos aquí nos faltan 1 por la U entonces nos dice ¿cuál sería nuestra U? arco tangente arco tangente cierto de X ahora nos dice que es menos la integral de la B cierto nuevamente que sería X elevado a 4 partido 4 por el de U que es 1 partido 1 más X cuadrado ahora nos tocaría resolver esto y decimos que para resolver esa parte primero vamos a multiplicarla ¿sí? nos va a quedar lo siguiente ¿sí? vamos a resolver X cuadrado partido por 4 más 4 X cuadrado ¿cierto? y esto y esto vamos a decir que es la integral de X elevado a 4 partido 2 es que es que es solo SX S4 más X cuadrado podemos ver la X que contiene y eso nos va a decir que esto sería lo mismo que decir X más 1 y X menos 1 ¿no? es que puse ese 4 acá si es 1 más X cuadrado ¿qué hacemos con el 4? lo sacamos afuera ¿cierto? ¿no? así lo podemos ver de mejor manera no confundirnos tanto y decimos que SX elevado a 4 ¿cierto? tenemos S SX elevado SX elevado a 4 ¿cierto? podemos podemos ¿qué le pasa? me gustavo todo 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 ¿cierto? SX bajamos un lado x elevado a 4 menos x elevado a 2 ¿ya? ¿qué pasa acá? se nos va a 2x ahí funcionó y nos va quedando x elevado a 2 ¿cierto? y ahí tenemos que el x es podemos reemplazarlo como x más 1 y x menos 1 ¿no? ¿no puedo dejarlo expresado así? x elevado a 4 menos 1 más 1 x elevado a 4 x elevado a 4 x cuadrado más 1 ¿cómo? la tercera ¿el tercero? sí ya y el tercero no lo hice pero voy a tratar de hacerlo ¿sí? ya el tercero es es mucho más simple porque vemos que tenemos en la parte de abajo lo resolvemos con la fórmula menos b más menos menos b más menos raíz cuadrada de menos 4 a 6 bueno con la fórmula con la cuadrática y nos dan dos resultados la parte inferior nos dice que x cuadrado menos 3x más 2 esto tiene dos soluciones ¿cierto? 2x ¿ya? y esos x pueden ser x menos 2 o x menos 1 más menos 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 más menos ¿ya? y eso nos dice que x para que sepamos x menos 2 y x más 1 entonces x tiene que ser 2 o x puede ser 1 ¿cierto? para resolver la y ahora reemplazamos en la integral ¿de qué manera? lo hacemos por lo hacemos ¿cómo se llama? por a como una matriz como ¿cómo se llama? a a se me fue el nombre ¿qué se llama? fracciones parciales por fracciones parciales sí ya dejólo estoy sí lo hacemos por fracciones parciales y definimos el a y el b lo definimos como las dos raíces que encontramos de la ecuación y ahí reemplazamos y el resultado sería que a es igual a menos 1 y b es igual a 1 ya vamos acá al primero ya, perfecto acá definió bien el u y el du sí pero acá no sé si yo despejo acá el x cuadrado es lo que voy a decir u menos 1 de hecho acá lo puedo ver sí, lo puedo ver fue un error de postura nada más pero y acá u partido por 1 medio u partido por 1 medio menos 1 partido por u le va a medio esto es 1 le puso 1 entonces no había dado 0 eso sí después lo resolvió bien y todo eso más c claro, lo puse en la c porque como era por partes después resolverlo al otro estar no se ya pero igual le pones los u estaban dando así y acá al revés los límites de integración se saluda en 1 primero el de arriba menos el de abajo ah, claro es que lo voy a hacer sí lo voy a hacer más ya ya sí el de arriba menos el de abajo ahí lo que hay que hacer es sustitución trigonomática no x igual a tangente de x tangente de un ángulo teta por ejemplo y se convierte en integral trigonomática ah, claro yo lo había tratado de resolver de la manera ¿se apoyan de Wolfram para que lo oriente cómo hacer y todo? así lo había hecho yo había dicho que x cuadrado x cuadrado más azul más azul, ¿no? siempre cuando como es súper positivo no se puede factorizar ya ¿lo anilloso con fracciones parciales? con fracciones parciales ¿con el geogedra Wolfram no hizo nada? si lo mostré si, si lo mostré si agarra